Oscar Agudelo, jefe de proyectos de la empresa española que se encargará de la instalación y adecuación del moderno sistema de semaforización en Pasto, con experiencia en países como Estados Unidos, Ecuador y Vietnam, reveló que Pasto acaba de adquirir un paquete de semaforización que tecnológicamente es el más avanzado que hay en este campo a nivel mundial. La ciudad de Pasto acaba de adquirir un paquete de semaforización, para mí tecnológicamente el más avanzado que hay hoy por hoy en el lado mundial, inclusive es una instalación en la cual está funcionando en Madrid ahora mismo, en todas las ciudades más punteras, y nosotros vamos a intentar implementarlo de la mejor forma aquí también en la ciudad. El proyecto incluye la instalación de 75 intersecciones semaforizadas en distintos puntos de la capital de Nariño, como cuatro módulos de información y un moderno centro de control. Estas tres fases constan, la primera agresiva va a alcanzar una duración de ocho meses, en la cual vamos a implementar el centro de control como base o cerebro de toda esta arquitectura, y a partir de ahí vamos a actuar sobre ya los primeros reguladores o semáforos, incluido su postería, su cableado. En la segunda fase va a costar de implementar estos cuatro paneles de mensaje variable e información para el usuario, y en el último y tercer fase va a ser simplemente plan de semaforización, capacitación para el personal, que es una cosa que el municipio hace muchísimo hincapié por parte de Avante, y documentación y final de obra. El experto de la compañía CISE de España manifestó que la ejecución de este proyecto se adelantará en tres fases estratégicas, la primera que tendrá una duración de ocho meses, y en ella se ha pensado implementar el centro de control como base o cerebro de todo el sistema. En la segunda fase se tiene pensado implementar cuatro paneles de mensajes variables para información de la ciudadanía. La última fase incluye la culminación del plan de semaforización y capacitación a todo el personal que se encargará de este nuevo sistema.